Aseguren el objetivo Tomamos Z El enemigo ha tomado alfa Charlie controlado El enemigo tiene B Los están dominando Tomen en las posiciones Tomamos Z Tomamos Z Asegurado Tomamos Bravo Tomamos Bravo Tomamos Z Charlie asegurado Tomamos Z Perdemos a... Perdemos alfa Tomamos B El enemigo ha tomado alfa El enemigo ha tomado alfa Paquete de ayuda a la espera Prepárense, viene otra ronda Tomamos Bravo UAV a la espera UAV de respuesta enemigo Panas de activar Atención, paquete de ayuda hostil encima UAV hostil al final Los ha maculeado, pero no estamos acabados Adelante Tomen los objetivos Tomamos alfa El enemigo tiene charco Alfa controlado UAV aliado en camino Se aproxima un HCXB al final Vaquete de ayuda hostil encima Atención, se aproxima un UAV hostil ¡Vamos! Tomamos B Perdemos alfa Tomamos charco Atención, HTXD hostil avistado Hemos perdido alma UAV hostil avistado Atención, HTXD hostil avistado Atención, HTXD hostil avistado El enemigo tiene fe Paquete de ayuda a la espera HTXD desplegado Tomamos Charlie Charlie asegurado Perdemos C Talón a la espera Espectro a la espera de órdenes Perdemos al Perdemos Charlie Una baja con espectro Una baja enemiga Aún flag estimado HTXD hostil avistado Todos los rivales No No Se levantaron la espera U a U y aliados Campeo Este prospecto está profundo Un plan Una baja enemiga Dos bajas enemigas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!